Hola amigos, soy el Gatotón y hoy me visita el hombre araña más famoso de todo el universo, Spiderman. Juntos cantaremos su canción, lo pasaremos genial. Como ya sabéis, Spiderman es el hombre araña más famoso de todo el universo. Su misión es salvar a todos los habitantes del planeta. Y como veis, me he puesto la máscara de superhéroe y el traje divanético. Estoy preparado para cantar. Spiderman, Spiderman, el hombre araña nos salvará. Spiderman, Spiderman, a los gatitos nos salvará. Spiderman, 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 el hombre araña nos salvará. Spiderman, Spiderman, el hombre araña nos salvará. Spiderman, Spiderman, a los gatitos nos salvará. Spiderman, Spiderman, el hombre araña nos va a salvar. Oh, Spiderman. Spiderman, Spiderman, el hombre araña nos salvará. Spider-Man, Spider-Man, a los gatitos nos salvará Spider-Man, Spider-Man Spider-Man, Spider-Man, el hombro araña nos salvará Spider-Man, Spider-Man, el hombro araña nos salvará Spider-Man, Spider-Man, a los gatitos nos salvará Spider-Man, Spider-Man, el hombro araña nos va a salvar Spider-Man Spider-Man, Spider-Man, el hombro araña nos salvará Spider-Man, Spider-Man, a los gatitos nos salvará Spider-Man, Spider-Man Spider-Man, Spider-Man, el hombro araña nos salvará Spider-Man, Spider-Man, el hombro araña nos salvará Spider-Man, Spider-Man, a los gatitos nos salvará Spider-Man, Spider-Man, el hombro araña nos salvará Oh, Spider-Man Spider-Man, Spider-Man, el hombre araña nos salvará Spider-Man, Spider-Man, a los gatitos nos salvará Spider-Man, Spider-Man Spider-Man, Spider-Man, el hombre araña nos salvará Spider-Man, Spider-Man, el hombre araña nos salvará Spider-Man, Spider-Man, a los gatitos nos salvará Spider-Man, Spider-Man, el hombre araña nos va a salvar Spider-Man Espero que os haya gustado mucho la visita de mi amigo Spider-Man Lo hemos pasado genial cantando su canción Y si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal Y ya sabes amigo, los gatitos superhéroes y los niños, ¡nos vamos a la cama! ¡Es hora de dormir amigos! ¡Os mando un besito a este lindo gatito! ¡Suscríbete al canal!